Bienvenidos al podcast de meditación para dormir, un podcast diferente donde encontrarás una meditación y un cuento para reflexionar. Si quieres encontrar un podcast que te ayude a descansar y a relajarte, este es tu sitio. Piensa en este podcast como tu momento para desconectar del día y conectar contigo. Si te ha gustado me ayudará mucho que le des un like y no olvides suscribirte. Sube el volumen que empezamos. El día ya está hecho, las experiencias del día ya han pasado, ahora es el momento de dejarlas ir. Vamos a descansar y a relajarnos. Presta tu atención a este momento. Lo último que pensamos por la noche duerme con nosotros. Así que vamos a tener un último pensamiento que sea positivo. Cuando nos vamos a dormir refrescamos nuestra mente, nuestro cuerpo y nos preparamos para el nuevo día. Vamos a entrar a un nivel más profundo. Si escuchas hasta el final encontrarás una historia. Una historia te distrae de los pensamientos que te preocupan a la hora de acostarte. Los problemas del día a día y otros asuntos que generan ansiedad pueden evitar que te duermas, pero una historia lleva la mente en otra dirección. Relajado o relajada en tu cama, busca una postura cómoda. No cruces las piernas, separa los pies y deja los brazos estirados, ligeramente separados del cuerpo de manera que las palmas queden abiertas hacia el techo. Muy probablemente la mente se dispersará una y otra vez. Aunque tu mente se desvíe muchas veces, permítete cultivar la compasión hacia ella mientras la rediriges al lugar donde quieres que esté. Así que la reconduces delicadamente hacia tu respiración. Cualquier pensamiento que aparezca ahora en tu mente simplemente lo observas, no te enganchas en él y lo dejas pasar, porque a partir de este momento tu atención solo está en tu respiración. Lenta. Profunda. Y pausada. Voy a contar del 10 al 1. A medida que vayas descendiendo, te sentirás más y más relajado o relajada. 10. 9. Te relajas más y más. 10. 10. 14. 15. 11. 15. 16. 16. 17. 16. Paso 30. 17. 18. 18. 24. 29. Tres. La relajación es muy, muy, muy profunda. Tres. La relajación es total. Respira ahora profundamente y suéltalo. Mientras respiras, haz un repaso mental de tu cuerpo. Lleva toda tu atención a la cabeza, a todos los músculos de tu frente, a los pequeños músculos alrededor de tus ojos. A tus párpados, a tu nariz, a tus mejillas y a tus labios. Relaja toda la cara y toda tu cabeza. Relaja todos los músculos de tu cuello. Libera toda la atención de la parte alta de tu espalda. Relaja tus hombros. Relaja todos los músculos y mantén tu atención únicamente en tu respiración. Ahora concéntrate en tu tórax y pon tu atención en tus brazos. Imagina el aire que respiras puro, regenerándote por dentro. Tu atención solo está en tu respiración lenta, profunda y pausada. Toda tu atención está ahora en mi voz y en tu respiración. Relaja tus brazos, tu pecho y abdomen. Sigue bajando, llega a tu cintura, tu pelvis. Relaja tus piernas, primero tu pierna derecha y ahora tu pierna izquierda. Relaja tus brazos y baja hasta tus pies. Todo tu cuerpo ahora está completamente relajado. Lentamente te vas rindiendo a un sueño profundo. A un sueño cada vez más y más profundo. Únicamente pon tu atención en tu respiración. En el aquí y el ahora. Todo es paz. Todo es amor. Todo es tranquilidad. Respirando tranquilamente. Sin prisa. Desde este momento de calma. Ahora voy a contarte el cuento para dormir. Si ya estás preparada o preparado, es hora de disfrutar del cuento. Cierto día, en una conferencia a un grupo de profesionales, les dieron un ejemplo que jamás olvidarían. De pie, frente a un auditorio compuesto por gente muy exitosa, dijo el conferencista. Quisiera hacerles una pequeña demostración. De debajo de la mesa, sacó un tarro de vidrio de boca ancha y lo puso sobre la mesa. Luego, sacó una docena de piedras del tamaño de un puño y empezó a colocarlas en el tarro. Cuando el tarro estaba lleno, preguntó al auditorio. ¿Está lleno este tarro? Todos los asistentes dijeron sí. Sí. Entonces dijo, ¿están seguros? Y sacó de debajo de la mesa un cubo con piedras pequeñas de construcción. Echó unas pocas piedras en el tarro. Echó unas pocas piedras en el tarro y lo movió haciendo que las piedras pequeñas se acomodaran en el espacio vacío entre las grandes. Y preguntó una vez más, ¿está lleno este tarro? Esta vez, el auditorio ya suponía lo que vendría y uno de los asistentes dijo en voz alta, probablemente no. Muy bien, contestó el conferencista. Sacó de debajo de la mesa un cubo lleno de arena y empezó a echarlo en el tarro. La arena se acomodó en el espacio entre las piedras grandes y las pequeñas. Una vez más, preguntó, ¿está lleno este tarro? Esta vez, varias personas respondieron a coro, no. Una vez más, dijo, muy bien. Luego, sacó una jarra llena de agua y echó agua al tarro con piedras hasta que estuvo lleno hasta el borde mismo. Cuando terminó, miró al auditorio y preguntó, ¿cuál creen que es la enseñanza? Uno de los espectadores levantó la mano y dijo, la enseñanza es que no importa cómo de lleno esté tu horario, si de verdad lo intentas, siempre podrás incluir más cosas. No, replicó el conferencista, esa no es la enseñanza. La enseñanza es que si no pones las piedras grandes primero, no podrás ponerlas en ningún otro momento. Estas piedras representan lo más importante, la familia, los amigos, tus valores. Si priorizas cosas pequeñas, no habrá espacio para lo que vale la pena en tu vida. Es cuestión de organizarse. ¿Cuáles son las piedras grandes en nuestra vida? Recuerda ponerlas primero, el resto encontrarán su lugar. Es cuestión de poner primero en nuestra vida aquellas cosas que son más importantes y el resto de las cosas encontrarán su lugar. Saber cuáles son nuestras piedras grandes es la base para saber valorar nuestras prioridades. Si gastamos nuestro tiempo y energía en cosas que son pequeñas o sin importancia, entonces nunca tendremos tiempo para dedicárselo a las piedras grandes. Si llenamos el frasco con agua y arena, al final no habrá espacio para las piedras grandes, que son nuestra base y nuestras prioridades. Dulces sueños Nada, o no habría que perder todas las piedras grandes, que es un hermano azul o sin reopen por el aero. Gracias. 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 Gracias.